Vamos a hacer una pausa, regresamos con la celebración en América. En América es mi campeón de México. La totalmente nueva Tacoma. Dale rienda suelta a tus aventuras. Ya se armó la fiesta más grande de nuestro fútbol. Y nada más chévere que verla con DisLatino. Con nuestra promoción Copa Latina no te pierdas pues ninguno de los 32 partidos. Y velos donde quieras. Cámbiate hoy desde 59.99 al mes con precio fijo garantizado. Y para los que califiquen, reciben una tarjeta de 100 dólares. No dejes pasar esta oportunidad. Cámbiate hoy y disfruta el mejor fútbol en la casa con DisLatino. La mejor manera de disfrutar toda la Copa América por Univision. ¡Llama ya! ¡Vamos! La avanzada tecnología de las cámaras de las camionetas Chevy te permiten ver por encima. Por debajo. A través. Hacia abajo. Y en cualquier dirección que pudieras necesitar. Hasta 8 cámaras disponibles y 14 vistas. Para que puedas concentrarte en ver lo que realmente importa. Para no perderte nada, Chevy está contigo. Chevrolet. Unidos llegamos lejos. La avanzada tecnología de las camionetas. La avanzada tecnología de las camionetas. La avanzada tecnología de las camionetas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!